¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Avanti Morocha y hoy día les voy a hablar sobre zapatitos para perritos. Este video está hecho para personas que adoran y cuidan mucho a sus mascotas. Antes de que me juzguen porque mis perritos están usando zapatos, déjenme explicarles las razones. Hace como dos meses decidí comenzar a caminar y correr un poco más, por lo menos dos a tres veces a la semana alrededor de la cuadra de mi casa y llevar mis perros conmigo porque a ellos les encanta correr y caminar. Como a la tercera vez de nuestra caminata, al regresar a la casa, me di cuenta que las patitas de Camilo estaban sangrando. En ese momento pensé que era tal vez vidrio que le había entrado, pero después de que yo y mi esposo lo revisamos, nos dimos cuenta que el problema era que sus uñas se habían desgastado tanto al punto que llegaron a la carne y es por eso que estaban sangrando. También me fijé en las uñas de Felipe, pero Felipe no tenía este problema. La razón fundamental por qué las uñas de Camilo se gastan mucho más rápido es en la forma en la que camina. Felipe es un perrito que camina muy bien, siempre te sigue y va derecho. En cambio Camilo es un poquito más distraído. Él si escucha a otro perro o está curioso de ver a una persona, va a jalar la correa y va a hacer esta acción de querer ir a ese lado, entonces al momento de jalar y hacer esto, sus uñas se desgastan mucho más rápido. Entonces yo le dije a mi esposo que ya no iba a llevar a Camilo a correr, por lo menos hasta que sus uñas vuelvan a crecer. La siguiente vez que fuimos a caminar correr solamente con Felipe, al regresar le pregunté a mi esposo cómo se había aportado Camilo y me dijo que lloró, lloró, lloró todo el tiempo que nosotros estuvimos afuera. Sí, entonces le dije a mi esposo que iba a investigar un poquito más sobre zapatos para perritos. Después de toda mi investigación, el producto que me llamó más la atención fueron los de la marca My Busy Dog. Si ustedes lo revisan en Amazon, son los que tienen los mejores reviews. Yo me contacté con la empresa y fueron súper amables de enviarme dos pares de zapatos. Camilo es la talla 1 y Felipe es la talla 2. Voy a ponerles fotos y videos del primer día en que mis perros utilizaron los zapatos. Felipe cuando les puse los zapatos simplemente se echó y como que no quiso caminar, simplemente se echó y estuvo ahí con los zapatitos. Y Camilo cuando le puse los zapatitos se puso en la posición de gato asustado. Los primeros pasos de Felipe fueron más como precavido, caminando lento. En cambio los pasos de Camilo fueron más como, sácame estos zapatos, no los quiero. Y tiraba sus piernas hacia arriba como si fuera caballito cuando quiere deshacerse del jinete. Fue muy 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 gracioso. La verdad en ese momento yo pensé que mis perros no iban a poder caminar y peor, correr con los zapatos. Pero simplemente es cuestión de que se acostumbren. ¡Suscríbete al video! Conoc! No! 90%, даже drifting con el llamado Let me see you Camilo Let me see you Camilo Come on Camilo Good boy Good boy Come here Camilo Camilo come Show of your new zapatos Come here Camilo come Come here baby En ese momento llegó mi esposo Y comenzó a caminar con ellos Alrededor de la casa Yo creo que en menos de 30 minutos Ya mis perritos se olvidaron De que tenían zapatos puestos Y comenzaron a caminar normalmente E incluso correr Les voy a poner unos videos De cuando ellos están corriendo con los zapatos ¡Gracias! 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 Estos son los zapatitos, mis perros ya los han utilizado varias veces, como verán tiene una suela antideslizante que los protege de astillas o el pavimento caliente. Estos zapatitos son resistentes al agua y hacen que las patitas de sus perros se mantengan secas. También son muy fáciles de colocar porque tienen dos cintas de velcro que van a mantener el zapatito en su lugar. Cuando mis perros los han ensuciado mucho, simplemente los he puesto en la lavadora en un ciclo delicado por 15 minutos con agua fría y un poco de detergente. Para sacarlos simplemente los he dejado al aire libre. La razón fundamental por la que busqué zapatitos para perritos fueron las uñas de Camilo. Sin embargo, me parece que el producto va más allá y me parece muy muy bueno. Especialmente porque yo me siento más segura de que cuando salimos a caminar en la calle las patitas de mis perros están protegidas. Nosotros vivimos en Texas y en verano el clima es muy muy caliente y las aceras se calientan demasiado. Yo me siento muy bien sabiendo que las patitas de mis perros están protegidas. Si nosotros viviéramos en un clima donde nieva, también pensaría en conseguir zapatitos para perritos. Como verán, tengo los zapatitos de mis perros al lado de los míos para cuando salimos a la calle a caminar o correr. En general los zapatitos me encantaron. Lo único que definitivamente me gustaría que tuvieran es una talla un poquito más pequeña porque el uno aún me parece un poquito grande para Camilo. Entonces tengo que colocarle una media de bebé y luego el zapatito para que funcione perfectamente. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales, darle un like a este video y compartirlo con todos sus amigos que adoran a sus perros. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Chau, chau. Chau.